Ya llevamos más de un año en vivir bajo la plaga, y aunque en algunos lugares las cosas comienzan a pintar mejor que antes, en otros no tanto. Ya sé que sueno muy pesimista, pero eso es porque lo soy, pero al mismo tiempo intento ver las cosas con un toque de humor, humor negro y nihilista, pero humor a fin de cuentas. En lo personal, sigo sintiendo este aire apocalíptico que venimos arrastrando desde que inició la pandemia, y me causa gracia que, entre tantos escenarios de El Fin del Mundo, un, entre unas enormes comillas, simple virus, fuese suficiente para poner en jaque a todo el planeta. No sé ustedes, pero debido a mis años y años de ñoñez y fantasía, siempre pensé que El Fin de la Humanidad sería más, llamémosle, emocionante. En lo personal, estaba preparado para servir a nuestros nuevos amos robóticos una vez que las máquinas obtuvieran conciencia. Tal vez, asombrarme al descubrir que hay vida inteligente en otros planetas cuando alienígenas llegaran a conquistar y o exterminar a la humanidad. Pero como todo geek que no sea vergüenza de admitir que lo es, secretamente soñaba con un apocalipsis zombie, lo cual solo refleja lo precario de mi cada vez más decadente estado mental, pero eso no es nada nuevo. ¿A qué viene toda esta verborrea? A que tengo algo de tiempo lejos de esto de hacer videos y estoy muy, muy oxidado en eso de escribir guiones, y no se me ocurrió otra forma de traer a colación el tema de las películas de zombies. Puede que el género esté sobresaturado hoy en día, a tal grado que, me imagino que si en verdad hubiese un ataque zombie, este no sería ningún problema, ya que gracias a la sobresaturación de obras que tocan ese tema en la cultura popular, prácticamente cualquiera sabría qué hacer, apuntar a la cabeza y no dejarse morder. Claro que eso es lo que sabemos ahora, y si por mí fuera, ese tipo de información se enseñaría en las escuelas, pero recordemos que no siempre fue así. Cualquier medio de entretenimiento que puedan imaginar, ya ha tocado de una u otra forma el tema de los muertos vivientes. Pero me resulta interesante regresar al pasado y ver cómo es que toda esta, entre comillas, moda, comenzó. Y aunque la respuesta pueda variar dependiendo de a quién le pregunten, la gran mayoría apuntará a un mismo lugar de origen, una película de horror que en la actualidad es considerada todo un clásico, y cuya influencia no ha dejado de sentirse desde su estreno en cines hace más de 50 años. Hoy quiero hablarles de un filme que no solo es una de las primeras películas de zombies en la historia del cine, sino también una que, aún con el paso de los años, sigue siendo uno de los mejores exponentes del género. Hoy quiero hablarles de The Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes. Estrenada originalmente en 1968, escrita, dirigida y editada por George A. Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, nos cuenta la historia de un grupo de personas que se ven obligados a colaborar entre sí para sobrevivir a un peligro inimaginable. Por razones desconocidas, los muertos están regresando a la vida con un solo objetivo, alimentarse de la carne de los vivos. Después de escuchar esa escueta sinopsis, podrían pensar que estoy hablando de una estereotípica película de zombies, una de esas que está llena de clichés y tramas predecibles, y estarían en lo correcto de no ser porque todos esos estereotipos fueron cimentados por primera vez con La Noche de los Muertos Vivientes. Un grupo variado de personas tratando de sobrevivir, cadáveres caníbales y, sin arruinar nada, un final sombrío y deprimente, entre muchas otras cosas que podríamos considerar clichés hoy en día, la obra de George A. Romero hizo todo esto antes de que fuese popular a hacerlo. Llamar a La Noche de los Muertos Vivientes como la primera película de zombies no es del todo correcto. Si quieren ser técnicos y pedantes, y ya saben que yo soy eso y más, debemos apuntar a White Zombie. No, no al grupo de Rob Zombie, sino a la película de 1932 del mismo nombre. Pero si ese es el caso, ¿por qué llamar a La Noche de los Muertos Vivientes como la primera y más influyente entre estas dos cintas? Porque en teoría, la obra de Romero nos da la primera versión moderna de lo que ahora conocemos como un zombie, ya que el concepto original es mucho más esotérico y mágico en naturaleza, y proviene de prácticas del vudú, de lo cual no pienso hablar más porque esas madres genuinamente me dan miedo. Quisiera hablarles más sobre la película en sí, pero francamente preferiría que la vieran por su cuenta si es que no lo han hecho ya, pero aún así hay mucho más de lo que puedo hablarles sobre esta joya del cine. Aunque ya la he llamado demasiadas veces como la primera película de zombies moderna, y aun cuando estaba adelantada su época, La Noche de los Muertos Vivientes no nació de la nada. Ya saben lo que dicen, las ideas no se crean ni se destruyen, solo se transforman, o algo así. El propio George A. Romero reconoció que el guión fue influenciado por la novela de 1954 Soy Leyenda, del escritor Richard Mattinson, la cual ha tenido varias adaptaciones al cine por su propia cuenta, pero de eso podemos hablar en otra ocasión. Sería fácil decir que la influencia de La Noche de los Muertos Vivientes y todo a su alrededor pueden atribuirsele al genio visionario de su creador principal, George A. Romero, cuyo nombre será siempre relacionado con cualquier historia de zombies. Y aunque esto es verdad, nos guste aceptarlo o no, muchos de los elementos utilizados por su creador fueron bastante improvisados y pensados sobre la marcha. Y no lo digo como un insulto, al contrario, es una muestra más del ingenio de Romero, no solo en el trabajo de guión y dirección, sino en el resto de detalles tras bambalinas. Romero ya tenía experiencia en filmación gracias a su trabajo de publicidad, dirigiendo algunos comerciales para televisión y cine, pero eso era trabajo, una forma de pagar las cuentas. Su verdadero sueño era crear una película propia. Usando su experiencia en el medio y con ayuda de amigos, conocidos y uno que otro no muy seguro inversionista, George logró recaudar un muy modesto presupuesto de 114 mil dólares, lo cual en realidad no es mucho para una producción cinematográfica. Valiéndose de su experiencia en la industria y uno que otro truco, Romero logró estirar su presupuesto lo más que pudo, filmando en locaciones abandonadas, a veces sin permiso, contratando a actores locales de teatro prácticamente desconocidos o incluso a simples conocidos y amigos que poco o nada sabían del medio del cine. Puede que hoy en día pensemos en la noche de los muertos vivientes como una de las producciones más influentes en la historia del cine, por lo menos yo lo hago, pero en fines prácticos, el trabajo de Romero fue una producción de cine independiente hecha y derecha. Los efectos especiales pueden verse ridículos hoy en día, pero para la época fueron verdaderamente revolucionarios. La sangre no era más que chocolate derretido. Las perturbadoras escenas de canibalismo se lograron al usar jamón asado y entrañas donadas por uno de los actores que trabajaba en una carnicería. El vestuario no era más que ropa vieja donada por los mismos miembros de la producción. El maquillaje de los zombies era poco más que sombras para los ojos y ocasionalmente algo de cera para simular heridas. Y aunque hay quienes digan que el filmar en blanco y negro fue una decisión artística, lo cierto es que se hizo de esta forma porque era lo más barato. Recuerden, lo importante no es el tamaño de su presupuesto, sino la creatividad que tengan para usarlo bien. Al menos eso es lo que me digo a mí mismo todas las noches antes de llorar hasta quedarme dormido. La apuesta de Romero y su equipo pasaría a la historia, pero no sin antes pasar por muchos baches. Para empezar, la cinta fue muy controversial para la época por más de una razón. En un inicio fue difícil encontrar quién se animara a distribuir la cinta debido a su violencia explícita. Inicialmente la crítica destrozó a la cinta, tachándola de cruel, pornográficamente violenta, una orgía de sadismo, incluso poniendo entera de juicio la integridad y moral de todos aquellos involucrados en la producción. Es cierto que la cinta tocaba muchos tabús de la época, especialmente el tema del canibalismo, pero esto no era el único punto controversial. Algo que hizo mucho ruido en su momento fue el hecho de que la película tenía como protagonista a un actor afroamericano, lo cual no era tan común en esas épocas. Hay quienes dicen que este hecho, junto con el desenlace de la cinta que, de nuevo no pienso mencionar para no arruinarles nada, era una crítica directa por parte de George Romero hacia las conservadoras y racistas nociones de la sociedad estadounidense de la época. Si esto es cierto o no, es algo que solo el mismo George supo. Aún con las duras críticas, el filme lograría convertirse en una película de culto. Y no solo eso, sino también un gran éxito en taquilla, recaudando alrededor de 15 millones de dólares en Estados Unidos, 30 contando el mercado internacional, convirtiéndola en una de las películas más redituables de todos los tiempos, relativo a su presupuesto inicial. Pero incluso el éxito de la cinta tuvo uno que otro trago amargo. Debido a un descuido de la producción, los derechos de autor prácticamente se perdieron, esto por una surreal situación causada por un cambio en el título. La compañía productora de George Romero, Image 10, planeaba lanzar la cinta con el nombre de The Night of the Flesh Eaters, algo traducido más o menos como La Noche de los Come Carne. Y dentro de la cinta original, el copyright venía impreso junto con ese título. Sin embargo, la distribuidora original, Walter Reed Organization, decidió cambiar el título al que ahora conocemos. Sin embargo, al hacerlo, olvidó cambiar los derechos de autor al nuevo nombre de la película. Esto provocó que, al menos en Estados Unidos, la cinta sea de dominio público, haciendo que, en teoría, cualquier hijo de vecino pueda crear su versión usando el trabajo original de George Romero. Para bien o para mal, esto no afectaría demasiado al propio George Romero, quien continuaría una prolífica carrera en el cine, creando una franquicia propia con varias secuelas y prácticamente creando el subgénero del cine de zombies. Pero puedo imaginar a los distribuidores de la película original dándose de topes en la pared al perder los derechos de una de las películas más importantes de la historia y, con ello, pérdidas monetarias realmente incalculables. Puede que hoy en día la película se vea anticuada ante los ojos de un espectador moderno, pero como dije antes, lo que podemos considerar como un cliché hoy fue toda una innovación en su momento. Pero a todo esto, ¿la película en verdad es buena? Si me preguntan a mí, la respuesta es un indudable sí. Es cierto que no puedo ser del todo imparcial, amo este tipo de cintas, pero francamente pienso que en verdad vale la pena incluso hoy en día. No hay que olvidar que la película es producto de su época. Esto lo digo porque poco a poco el género de zombies fue inclinándose más y más al cine de acción, pero poco o nada de eso hay en la original Noche de los Muertos Vivientes. La película es 100% un filme de horror, una que se ve anticuada hoy en día. La trama puede ser muy lenta, las actuaciones en ocasiones son demasiado exageradas, los efectos especiales relativamente simples, pero la atmósfera de suspenso y horror nunca se pierde. A final de cuentas, puede que haya muchas y mejores películas de zombies, eso no lo pienso negar, pero de una u otra forma el, llamémosle ADN del género, se verá siempre ligado a la original Noche de los Muertos Vivientes, cuya influencia seguirá sintiéndose dentro y fuera del cine. Pero díganme, ¿ya han visto esta película? ¿Creen que su fama es exagerada o que en verdad es tan influyente e importante como todo el mundo dice? ¿Piensan que puede estar a la par de películas similares en la actualidad o que por el contrario, su única relevancia está en el pasado al ser la primera película dentro de su género? Sea cual sea el caso, déjenme sus opiniones en los comentarios.